No me venga con cuento a mi 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 No me venga con cuento compad Que yo si te conozco a ti Tu sabes que te quería Mucho mas que ella mi abuela Y te voy yo la doente Por jugar con la candela Aquí, allá No me venga con cuento a mi No me venga con cuento a mi No me venga con cuento compad Que yo si te conozco a ti No me venga con cuento a mi No me venga con cuento compad Que yo si te conozco a ti No me venga con cuento a mi No me venga con cuento compad Que yo si te conozco a ti No me venga con cuento a mi No me vengas con cuento a mí, no me vengas con cuento a mí No me vengas con cuento compa y que yo sí te conozco a ti Gracias por ver el video No me vengas con cuento a mí, no me vengas con cuento compa y que yo sí te conozco a ti